Se da la partida de la segunda del programa, parte última Pachá. De inmediato Locuela busca la punta, segunda se ubica Romería, tercera Flor de Lis. En el cuarto lugar Catena, en el quinto puesto marcha Gitanilla. Más atrás viene ubicándose Sweet Caroline. A continuación Pachá han ingresado al poste de los últimos 900 con Flor de Lis por fuera dominando. Flor de Lis con ligera ventaja, en el segundo lugar ha quedado Locuela. En el tercer puesto Romería, cuarta Catena. Luego lo hace Sweet Caroline, más atrás Gitanilla. En el último puesto Pachá van ingresando así a los últimos 700 y Locuela por dentro ha igualado. Flor de Lis ha quedado en el segundo lugar, Romería, tercera pegadita a la baranda. En el cuarto lugar Catena, luego lo hace Gitanilla y luego viene ubicándose Sweet Caroline. De esta forma van ingresando a la recta final. Locuela con ligera ventaja, segunda Romería. En el tercer puesto ha quedado Flor de Lis en el cuarto lugar Catena y luego Gitanilla. Últimos 150, Locuela en la punta y la que va apareciendo Sweet Caroline. Últimos 120, Locuela, Romería y Catena lo hace encima. Faltan 80, Locuela por el medio, Catena por el lado de afuera. Faltan 20, Locuela y Catena en línea. Tercera Sweet Caroline, cuarta Romería. Luego Gitanilla, Flor de Lis. Llegada de fotografía en la segunda carrera del programa. Entre el número 6, Locuela con Carlos Ludeña. Y el número 7, Catena con Eduard Tolentino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!